Música Bueno, hoy nos encontramos en la Universidad Nacional de Quilmes para presentar a nivel provincia de Buenos Aires la Cátedra de Formación en Derechos de Mujeres e Igualdad de Géneros que es una herramienta más para que tanto militantes, hombres como mujeres podamos formarnos en esta materia y sobre todo para reconocer que durante 12 años de gobierno tanto Néstor como Cristina han llevado adelante políticas públicas en materia de igualdad de género y que hoy son derechos que están siendo avasallados hoy hay un gobierno neoliberal, machista y patriarcal de Mauricio Macri y también de María Eugenia Vidal a nivel de la provincia de Buenos Aires que lo que se está encargando es justamente de destruir estas políticas públicas entonces en ese sentido los militantes y las militantes de la cámpora estamos formándonos para volver y volver mejores y volver feministas El cambio cultural que implica una verdadera relación de paridad ese camino es un camino cultural que está en plena vigencia pero no está terminado tener una buena ley no significa que se vaya a llevar adelante sino hay una militancia social que la difunde, que la hace propia, que la monitorea, la controla y por supuesto que busca las formas de sancionar y de profundizarla cuando es necesario entonces en ese sentido creo que es fundamental organizarnos profundizar la organización porque ni siquiera estamos, no es que estamos empezando de cero pero que no tengo ninguna duda de que a nivel cultural tenemos todo un territorio para trabajar y lo que vemos son los resultados, cada vez hay más mujeres que se organizan para alzar la voz y para pedirle al Estado Nacional que tome partida y para decirle al Estado Nacional que las tareas de prevención contra la violencia de las mujeres es una responsabilidad del Estado y si bien hoy las mujeres nos organizamos junto a nuestros compañeros para unificar nuestro relato unificar nuestro lenguaje, poder alzar la voz con un grito común que nos permita a nosotros realmente darnos la fortaleza a través de nuestras estrategias de organización para que el Gobierno Nacional entienda que esto es una responsabilidad que tiene que llevar adelante que el movimiento feminista trasciende inclusive la Argentina hoy es un fenómeno mundial, internacional que explica en parte lo que está pasando en esta sociedad y que por eso le pedimos al Estado Nacional y le pedimos al Gobierno Nacional que se ponga los pantalones y que trabaje para prevenir la violencia machista contra las mujeres Las causas contra las compañeras luchadoras tienen un enorme componente de misoginia lo de Milagro es un atropello absoluto a la Constitución Nacional y a todas las leyes de nuestro Estado y ella lo dice muy bien, no es solamente Macri sino que también es el Gobernador Morales y fundamentalmente Blackier y su poderío económico, los que la quieren a ella presa porque fue ella la que elevó las condiciones de vida de los jujeños y las que encareció por lo tanto el costo de la mano de obra en esa provincia y bueno Cristina también perseguida, perseguida a ella, perseguida a sus hijos con el intento de proscribirla de la vida política argentina también con el Estado Nacional que mira para otro lado y una justicia, un poder judicial en realidad cómplice de todos estos atropellos